Cordial saludo a toda la comunidad tomasina. Mi nombre es Reynel Andrés Pino Ordóñez y pertenezco al pregrado Administración de Empresas Agropecuarias. El día de hoy quiero ser partícipe de esta feria de emprendimiento virtual, con este proyecto empresarial que surgió hace tres años de una problemática que es la mala alimentación y nutrición, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el país y a nivel global. Este proyecto se llama Power Mash. Power Mash es una barra nutricional a base de frutos secos, cereales y legumbres, endulzado con miel de abeja y trozos de fruta deshidratada. Es un producto totalmente natural, sin químicos, adictivos y dos conservantes. Es un producto que tiene una presentación de seis unidades con una variedad de sabores, como chúa, coco, piña, mango, banano y cacao. También tenemos la presentación individual. Cada barra contiene 32 gramos de producto. Un producto que aporta grandes cantidades nutricionales, como es hierro, potasio, fósforo, zinc, omega 3, omega 6, además de las proteínas, las fibras y las calorías. Este producto se ha venido posicionando en el mercado en la ciudad de Neiva. Ha nacido como una idea y se ha venido trabajando a manera de escala en todo el sector con muchos deportistas. Como podemos apreciar, en nuestra imagen de atrás, nos hemos enfocado al tema de aquellas personas que se ejercitan día a día, ya que son los consumidores constantes de productos alimenticios, suplementos y otras dietas. Es así como hemos querido seguir trabajando de la mano, no solamente con entidades como el SENA, sino como la Cámara de Comercio de Neiva, que con ellos actualmente nos encontramos terminando el proceso de patente de la barra nutricional. Esta patente se da debido a que 5 de estas unidades de 32 gramos aportan los nutrientes que el cuerpo necesita para suplir una ración de comida del día. Estamos hablando de que puede llegar a zonas muy remotas y ser un producto de muy buena calidad tanto en su inocuidad como en su estado nutricional. Espero este proyecto les guste, nos pueden seguir y conocer a fondo en las diferentes redes sociales. Les agradezco su tiempo, feliz inicio de semana.